Forma parte del alimento de la planta, la luz, para que pueda realizar bien su fotosíntesis. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerte por aquí. Hoy quiero platicarte acerca de mi técnica milenaria, de cómo limpiar las hojas de nuestras plantas. Ya he tenido la oportunidad de contestar esta pregunta en varias ocasiones en nuestra cuenta de Instagram, pero me gustaría hacerte un vídeo específicamente hablando acerca de cómo limpiar las hojas, porque muchas veces encontramos quizás en alguna tienda departamental, en algunos viveros, un líquido especial que sirve para brillantar las hojas. No estoy totalmente en contra de ello, sin embargo me gustaría utilizar más algún método casero, algo que podemos tener todos en casa y poder así limpiar las hojas de nuestras plantas, principalmente cuando las hemos adquirido recientemente del vivero. Como normalmente en estos lugares llegan a regar con una llave, una regadera pero de la llave, entonces esta agua suele tener al menos aquí en México muchísimo zarro y las hojas llegan a terminar manchadas. Tú lo corroborarás incluso si vives por aquí en lo que es el país de México, principalmente en la zona metropolitana, llega a haber este tipo de casos en las plantas de los viveros, que están estas manchas blancas un poco desagradables, no se ven tan bonitas en tus plantas, y ahora quisiéramos que se vean brillosas, que se vean bonitas, que no se vean así todas manchaditas, como por ejemplo estas manchas blancas, que no son tierra como tal, porque esta planta al día de ahí, ayer la limpié con un trapito con agua y se le cayó la tierra, pero estas manchas de sarro no se quitan simplemente con agua. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar estas manchas grotescas de las hojas de nuestras plantas para que se vean más bonitas, más presentables y puedan decorar el lugar en donde las queremos poner también? Bueno, mi técnica milenaria en realidad no es nada oculto, quizás tú ya la sepas, y es utilizar aceite de olivas. Lo que vamos a hacer es utilizar un trapito, ya sea de papel o si tienes uno de tela, también va a estar excelente. Lo que queremos es que sea liso y que no vaya a dejar ningún tipo de residuo el papel también. Entonces, yo uso el famoso Kleenex, por aquí se le conoce, y vamos a remojar un poquito con aceite, muy poquito, el papelito o el trapito que tengamos. Y vamos a pasar, solamente como poner el ejemplo, pues esta hoja que se ve demasiado mal por las manchas, y entonces vamos a pasar por donde están las manchas. Notarás que empieza a brillar, muy muy bonito. Y ojo, no vamos a estar tallando con mucha fuerza, ¿sale? Lo vamos a hacerlo delicadamente, poco a poco, pasando por donde están las manchas. Y se van a desaparecer, y la planta va a quedar muy brillosita, muy bonito. Recuerda que es poco aceite, tampoco vamos a empapar la hoja de aceite, ni tampoco lo vas a hacer con plantas que están expuestas al sol. Ojo, esto también es muy, muy importante. Si vas a usar ya sea algún tipo de aceite o algo líquido, como la cerveza, que también he visto que es una muy buena opción, la leche, el jugo de una naranja, todo lo que es esto como líquido o aceitoso, si la exponemos al sol se va a quemar. Entonces, hazlo durante la tarde, ahorita son aproximadamente como las 3-4 de la tarde, ya no hay sol, ni le va a pegar sol a esta planta. Entonces, necesita que sea durante la tarde, que ya no vaya a pegar el sol. Y eso vamos a hacer prácticamente con todas, todas las hojitas de nuestra planta, en especial la que veamos que tiene estas manchas algo desagradables. Una vez que ya hayas terminado de hacerlo con prácticamente todas las hojas, no lo voy a hacer ahorita durante cámara, porque nos tardaríamos aquí varias horas limpiando. Son varias las plantas nuevas que traje, entonces voy a dedicar un tiempo a limpiarlas. Es algo desestresante, quizás tú lo has hecho, y a mí me desestresa estarlas limpiando, estarlas revisando, quitándole las hojas secas. Esto del aceite solamente se hace una vez, solamente cuando acabas de traerla del vivero, y ves estas manchas. No tienes que hacerlo cada vez que vas a limpiar las hojas. Cuando vas a limpiar tus hojas, como cotidianamente dentro de tu rutina plantil, que es muy importante, para que la hoja pueda absorber la luz necesaria, forma parte del alimento de la planta, la luz, para que pueda realizar bien su fotosíntesis. Entonces, para que tu planta se mantenga saludable, hay que limpiarla con frecuencia. Pero, las siguientes veces que tú estés limpiando, bastará con un trapito húmedo, como el que tengo aquí, son estos que venden prácticamente en cualquier supermercado, súper económicos, que son como de fibra, son suaves y no dejan ningún residuo en la hoja. Entonces, lo que vas a hacer es limpiarla. Y, por ejemplo, esta que ya pusimos en el aceite, te recomendaría darle solo un pasón así, para quitar los excesos de aceite. Y listo. Mira qué bonita se ve esta hoja ahora. Aunque le hayas pasado el trapo ahora, no se volverán a ver esas manchas blancas desagradables que tenía antes. Y se va a ver mucho más linda tu planta, va a recibir mucho mejor la luz. Y lo va a agradecer, ¿eh? Porque, de verdad, yo cuando hago esto, hasta las hojitas se llegan a parar más bonitos, se ven súper lindas. Entonces, es necesario hacer la limpieza de las hojas frecuentemente. Te recomendaría hacerlo más o menos una vez al mes, o cada 15 días, si está en tus posibilidades, darle una limpiada con un trapito húmedo. Simplemente es agua. Si te es posible, agua de garrafón, o agua filtrada. Ahora que, pues, si la limpiamos nuevamente con agua de la llave, probablemente estas manchas vayan a regresar porque suele tener el agua de la llave bastante sal. Entonces, hazlo con agua de garrafón o agua filtrada y con estas vas a limpiar todas las hojas de tus plantas. Entonces, la técnica milenaria va a ser el aceite de oliva. Cualquier aceite que tú tengas. Puedes utilizar también cerveza, como te mencionaba, es otra opción. La verdad, no suelo tener mucha cerveza en casa, entonces, por eso es que utilizo más el aceite de oliva. También puedes utilizar leche en poquita cantidad. También sería una buena opción. O jugo de una naranja, sin que tuviera muchos gajitos de naranja. Simplemente el líquido. Quizás valdría la pena filtrarlo para que sea solamente agua y con esa puedas tú limpiar también las hojas de tus plantas. He escuchado, incluso por ahí tuvimos un mensaje en Instagram de una suscriptora que nos dejó que su planta prácticamente murió por limpiarla con la cáscara de un plátano. Tampoco es malo hacerlo con la cáscara de un plátano, pero hazlo con mucho cuidado. No se trata de frotar bruscamente la hoja de tu planta. Hazlo con mucho, mucho cuidado. Y eso va a lograr también que se vaya a ver con el brillo. Yo personalmente, 100% te recomendaría el aceite de oliva. Ninguna planta se me ha hecho fea por utilizar el aceite de oliva. Entonces, es una opción excelente para tus plantas. Espero que este tip te sea útil. También déjanos en los comentarios si tienes alguna otra técnica casera porque existen tantas técnicas de la abuelita que son muy buenas también para las plantas. Quizás me faltó alguno y tú tengas una opción todavía mejor. Déjalo en los comentarios para que también nosotros sigamos intentando mejorar esta comunidad y saber más acerca de nuestras plantas. Nos seguimos viendo en los próximos videos y recuerda que también tenemos por ahí en Instagram puedes mandarnos un mensajito. ¡Bye!